...Colombia, yo de Colombia, lo que sé de que un chavo tenía también en Brasil. ¿Qué es Colombia con? Colombia con 3.9, el IVA no, y se incluyó también con 10.9, España, y este, de España yo lo entiendo, la economía bajó bastante, el IVA y México, 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 el IVA y México. No, este, a mí me quedé así como, guau, pero eso no es para decir, supuestamente nosotros siempre, yo acabo de agarrarme la moneda de las paturas que hay en Brasil, de la frota de México, de la frota de México. hablando bueno, hablando un poquito de México para los que déjenme así rapidito les leo esto más o menos de lo que se trata la depresión la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, se calcula que afecta a 350 millones de personas más o menos les doy un resumen acá abajo dice, en el peor de los casos puede llevar al suicidio cada año se suicidan más de 800 mil personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años esto va a hablar más o menos de cada 40 segundos, una persona o comete su sitio o sea, aquí en lo que yo predico ya tiene tantas preparaciones o desalarmate porque quiere decir que un poco menos de un millón de personas a la hora o sea, es literal por eso y nada más por la depresión por algo que aparente no es posible pero cheque este aunque hay tratamientos eficaces por la depresión más de la mitad de los enferjados de todo el mundo y más del 90% de muchos países no reciben esos tratamientos quiero que le pongan atención aquí a algo que le puse otra barrera otra barrera para la atención eficaz es la evaluación errónea en países de todo tipo de ingresos las personas con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos claro porque queremos primero los ámbitos exactamente exactamente ahorita lo que yo estoy tratando como de de hablarles es que la verdad la verdad la verdad la última esperanza está en Dios pero la respuesta de muchos que tienes así de sentido y me das así como que cosas porque a todos nos van a dar al psicólogo nosotros ahí en mi trabajo o sea trabajo con psiquiatras nosotros somos la última el último recurso porque ya no se pudo hacer nada con la persona mandarlo con un psiquiatra y nosotros este lo único que podemos hacer es si tratar a las personas pero créanme llegan en una condición donde no sabes son adultos pero no tienes que cuidar con unos bebés porque ya no dependen de nada más que de las drogas eso es mi problema la mamá Pedroza me dijo hace que no es es mi niña con las muchachas le habían dado unos antidepresivos tan fuertes pero tan fuertes que no se dieron cuenta ellos se mueren así como después se dieron cuenta que esos los dieron una cantidad mayor y eso la trastornó pero por eso están batallando tanto coquillera no se dieron tanto coquillera los dieron pero fueron los los mecanes que se andaban muriendo ahora chequen esto la carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento en una resolución de la asamblea mundial de la salud 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 se abogó por la respuesta integral y por el lado de los países de la salud de los trastornos mentales o sea se ha estado buscando una solución pero obvio no se puede y las cifras van 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 yo pido de verdad que tengamos un espíritu de discernimiento quiero ponerles esto cuando tú le preguntas a una persona ¿cómo estás? la mayoría estoy bien pero en ese estoy bien quiero que vean más o menos atrás pero nos genera miedo tristeza opresión miedo sed no miedo todo o sea el estoy bien no siempre quiere decir que estoy bien y la mayor parte del tiempo detrás de eso estoy bien está eso por eso digo el espíritu dice a mí no toda la de la comunidad social porque te puedes parar con una persona créeme yo no lo veía de esa manera hasta ahora que estoy viendo todo eso nosotros somos un reflejo de Jesús Cristo el día de mañana puede que lo vuelvas a ver a la persona que viste ayer y de ti dependía su salvación ok ok otra vez al cuestionario pregunta número 6 ¿te molestan los pensamientos que no puedes quitarle la cabeza? la trata número 7 la 6 pero yo ya marqué el número 6 ok entonces hay que regresar a los 5 ahorita se la pasas al chui checa las preguntas aquí vamos en el 6 si quieres otra hoja quiero 7 7 se siente usted en un buen espíritu la mayoría del tiempo 8 siente usted temor de que algo vaya a pasar 9 9 se siente feliz la mayor parte del tiempo 10 se siente a menudo desamparado están ahora si llevamos un poquito más a lo espiritual los cristianos no estamos inmunes a esta enfermedad existen muchos medios de desanimos alrededor de nosotros y ustedes conocen algunos de ellos satanás siempre va a buscar como desanimarnos porque saben que el desánimo siempre los lleva a la derroca y este estar en un estado de depresión es más serio de lo que nosotros podemos pasar y como cristianos no podemos darnos el hijo de estar tristes en días mucho menos semanas con este estado de adiós que verdad así es salmo 42 dice salmo 42 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti Dios el alma madre mi alma quiere ser de Dios del que os siga cuando vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me decía todo me decía donde está tu Dios me acuerdo de estas cosas y le agarró mi alma dentro de mí de como yo fui y como la multitud y la conducta hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta ¿por qué te abates oh alma mía y te incurvas dentro de mí? espera en Dios porque aún viene a alabarle salvación mía y Dios en nombre Dios mío mi alma está batida en mí y acordaré por cuanto de ti desde la tierra del fordán y de los hermonitas desde el monte de mi sal un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas todas tus ondas y tus ondas han pasado sobre mí pero en el día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida diré a Dios roca mía porque te has olvidado de mí porque andaré yo invitado por la opresión del enemigo como quien llene mis huesos y mis enemigos me enfrentan diciéndome cada día ¿dónde está tu Dios? ¿por qué te abates oh almohadía? ¿por qué te tumbas dentro de mí? Espera a Dios porque aún no hay que alabarle salvación mía y Dios mío a mí en lo que yo he leído esto digo hay que mi polar oración de verdad de repente está bien y de repente lo voy a alabar y de repente muchos salmos están así si yo esto lo escribió David ¿no? es muy si le ponen atención había otra persona estaba más deprimente este quiero que chequen esto la persona aquí está deprimida pero si se fijan en el 3 dicen fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días ¿dónde está tu Dios? fueron mis lágrimas o sea que él estuvo llore y llore por algo del pasado y se fijan la mayoría la mayor parte del tiempo cuando nosotros nos sentimos mal es por algo que pasó en el pasado algo que está en el pasado que quizá no nos salió bien o algo que está que no arreglamos o no así mi pregunta acá es ¿te imaginas tú para los que recientemente hicieron residentes ¿te imaginas tú si hubieras hecho caso a su conciencia a su conciencia o a tus ganas de regresarte a México que hubiese sido de aquí? bueno espérate no estoy embarazada yo no no o sea si hubieras hecho eso yo poniéndome a pensar en ustedes yo soy un amigo no sé pienso como que sería te quedarías como llegarías a México no sé no tendrías lo que hoy tienes una familia en tu caso lo que yo lo que yo he sabido de algunos hermanos que se han ido a México es que regresan con un sentimiento de derrota y es muy difícil ellos poder platicar con sus amigos o sea para ellos es muy difícil platicar con sus amigos y decirles ¿sabes qué? necesito trabajo necesito esto o aquello porque sienten que están derrotados y que para ellos es muy difícil reconocerlo ¿sí? ¿sí? ¿se supone que tienes la tierra de las oportunidades de regresar? pues sí porque Estados Unidos aún sigue siendo una gran potencia a pesar de todavía ha afectado todo el mundo en esta decisión de la noche ¿no? porque las siguientes cinco preguntas once ¿se siente usted nervioso y o con sueño? no debe de dar dos opciones debe de dar no más ¿cómo? 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 ¿sueño? ¿no? ¿sueño? ¿sueño? o sea nervioso es que en inglés también te damos por esto sí sí entiendo porque a veces es obvio obvio que estamos hablando de la represión entonces es algo constante el sueño y el nerviosismo es algo constante ¿sueño? pues no me siento nervioso pero si no soy ¿no? 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 ¿sabes? ¿no? pues eso es uno de los ciento más o sea el llorar por ejemplo puede ser del nerviosismo y en lo más usual es que se van a dormir sí doce ¿usted prefiere estar en casa en vez de salir y hacer nuevas cosas? no no la que hace mucho que sí trece ¿frecuentemente se preocupa por el futuro? catorce ¿te sientes impotente o inefenso? este quince ¿piensa usted que es maravilloso esta comida? como seres humanos todos atravesamos las mismas situaciones o al menos la mayoría son similares quizá unos peores que otros pero no hay peores personas que aquellas que piensan en ellas mismas ¿en qué? en ellas mismas todo aquellas que solo se preocupan en sus problemas lo que les hicieron lo que les dijeron o sea la típica persona que se cree una víctima de todo todo una de las causas más grandes de la depresión es el increíble increíble pero sí es cierto o sí porque andamos siempre pensando en sí mismo y no 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 es que es un egoísmo diferente no es un egoísmo necesariamente pero no es que una cosa es un egoísmo y otra cosa es igualdad es algo similar pero el egoísmo de poquito a poquito se empieza a afectar ¿cómo me voy? ¿cómo exactamente le voy? ¿le voy? ¿cómo? que yo pensar siempre yo solamente no necesariamente orgulloso sino siempre que uno siempre desea lo mejor para sí uno siempre 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 no no pero no me porque también todo crees que es para mí que por ejemplo yo lo que saludo hoy porque estaba yo pensando en Estela y saludé el primo de Estela que aquí tú también que siempre es mal porque hay una esta ¿no? o sea todo lo tomo mal o que si no te ve o sea si alguien no si tú no ves a alguien de repente ese alguien se puede sentir mal ¿por qué? porque uno es el centro sí de hecho sí el egoísmo de Barra también abarca el siempre de ser que no perdido yo por ejemplo quiero que me sirvan primero Barra es que yo también les pongo una frase que me gustó mucho 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 y yo creo que es una de las claves para la felicidad la verdad no hay más que una manera de ser feliz de ir para lo que es Jesús exacto que me gustó un buen eso es de ganó el tiro claro obvio de hecho de la herida que no quiero ver déjenme en la Biblia la Biblia está llena de ejemplos tanto de personas de tu vida como David como de personas que nunca se deprimieron te imaginas este si él se hubiera deprimido por lo que les hicieron a sus hermanos tú no lo le debes diga no la depresión no la venganza no pero a veces a nosotros muchos de nosotros nos pasan situaciones responde a pensar en una situación fuerte 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 en el caso de José imagínate él inocente inteligente el papá este el mejor hijo para papá ¿no? y de repente lo que le hacen y no solamente eso si analizamos un poquito su vida este lo vendieron y luego para cómo por por el ser íntegro delante de de la esposa de de este por su integridad por ser bueno cuando llegan a la cárcel y luego pedo en la cárcel ¿cuánto tiempo? ¿dos años? no ayuda ayuda a los otros dos y los otros ¿no se acuerdan de él? no sé pero todo eso no sé cuánto tiempo realmente fue el que pasó allí antes de que él llegara a la posición en la que llegó pero él fue una de las personas a mí me gusta mucho más pensar como me gustaría pensar como él me gusta pensar en él de que no se arruinó de que no se frustró de que quiso seguir adelante qué fácil hubiera sido el momento de darse por vencido ya lo hacen y dejarse morir ahí en la cárcel y reclamarle a Dios ¿por qué? exactamente y después me voy a reclamarle o insultarlo o así yo sé que muchos de nosotros tenemos muchas preguntas cuando nos pasan ciertas situaciones pero si viéramos el final de todo eso ahorita lo que nosotros estamos pasando como iglesia es un proceso más vale que lo llevemos a cabo con una sonrisa todo el tiempo liberado de toda depresión que no nos sintamos oprimidos que no nos sintamos mal porque no somos muchos o porque no somos poquitos o sea viene la recompensa después pero Dios está moviendo a ese José nosotros todavía a lo mejor no se han acordado de ti pero ya está el que el operó y ya está llegando el despacito para que no se va a acordar Romanos 8 28 y sabremos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a Dios esto es a los que conforman a sus propósitos son llamados todo es para Dios por eso a mi no me gusta que digan que lo mejor es estar por venir o algo por eso las cosas por algo pasan las cosas es que todo obra para bien todo obra para bien yo no sé cuántas veces así me voy a decir escalaramente había pensado desde que yo desde que yo me casé había pensado en el libro desde que yo desde el día mi comunicación me he contado en el libro y este yo creo que haya sido la única pero pero después ya va pasando el tiempo va pasando el tiempo y te das cuenta que que Dios va moldeando todo todo que por algo tienes que pasar por un desierto o por algo tienes que pasar dentro de tu matrimonio dentro de un aún este de tu trabajo y todo y luego cuando termina esa prueba te dicen oh wow todo lo que aprendí bueno eso es pero ¿no? todo lo que aprendí todo eso desgraciadamente en la vida del cristiano dicen que va te van a improvisar te van a improvisar nunca vas a ser fuerte tiene que haber un problema tiene que haber una situación de hecho aquí va un punto tenemos que desarrollar ese hábito de estar este siempre saber y conocer que Dios tiene el control de todo que no tienes que preocuparte por el día de mañana ni nada eso que todo Dios lo convierte para bien lo que Satanás quiere algo para hablar por ejemplo de lo que acabamos de pasar con la vida fue una situación muy difícil pero sabes Dios me ha estado hablando si yo hubiese pasado por esto yo no sé cuantas protestas estaríamos teniendo en Tyler porque déjame decirte que Tyler Boomer Jacksonville Palestine son lugares muy racistas son lugares muy racistas yo estaba pensando ¿cómo ir para que al menos acá no me llegara a protestar que aún no podemos respirar paz en este lugar en cuanto a fascismo? yo me sorprendí que por ejemplo acá fueron 600 voluntarios más o menos 600 voluntarios bueno es lo que contabilizó la media en esa misma noche había desaparecido otra niña americana que no la reportaron hasta el miércoles no me acuerdo no no es Londres creo el asunto es que también había desaparecido y no me dieron tanta entre comillas promoción este se centró más por el hecho de ser una niña hispana tal vez este y que y que obviamente o sea fue tal vez fue por eso porque la iglesia etcétera ¿no? pero aquí el asunto es que como una niña blanca se le prácticamente ignoró aunque estaba ahí el aviso pero yo creo que esto fue el caso más sonado en toda esta área y por mucho tiempo quizás también tuvo que ver mucho el orgullo de la misma gente de que en bullet 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 es la forma no lo puedo creer no lo puedo creer a ver el cine es que pegó en el corazón de lo más soft el soft fuck exacto y luego lo más tiernito del corazón de lo bueno después de aquí ya está que bien y también no sé a lo mejor que es el marco porque no es también la calidad en la chica también que hicieron una foto bueno la foto yo creo que obvio fue la oración la intervención de muchos cristianos que sin conocer ayer precisamente estaba hablando con una hermana nosotros no sabíamos que ella era cristiana y ayer en la oración simplemente se acercó a nosotros y dice ah no ustedes viven cerca de donde me dio la niñita o sea y o sea fue algo sí pues esto aquí ya es búlter ya se me hacen las palabras búlter y ¿qué? si no todo ya es porque la gente no cristiana sí oye el búlter y se me hace la conversación y muchas veces no perdón ni nada de eso pero ahora el espíritu que se que se quiso apoderar que es el espíritu de la tristeza de la decepción o sea es desgraciadamente que también llegó después y es algo que nosotros tenemos que lidiar para que eso comprenda donde se vaya y si déjame decir que si depende de nosotros nueve se va ahí a ver número dieciséis en las preguntas dieciséis ¿se siente a menudo triste? diecisiete ¿siente usted que no vale nada en la condición en la que vive? dieciocho ¿se preocupa mucho por el pasado? diecinueve ¿encuentra emocionada la vida? ¿emocionante la vida? veinte ¿le es difícil comenzar nuevos proyectos? ah ¿en Isaías se encuentran que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar ni se ha grabado su oído para oír pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros los y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír déjame decirte que muchos ustedes tienen que ver nuestra actitud también para recibir bendiciones aún dentro de nosotros mira yo sé que a lo mejor no se ha hecho no hemos tenido mucha confianza en nosotros mismos o quizá no todos vivimos una vida muy buena pero estamos aquí que no le contamos cada vez lo que nos está pasando pero este si alguno de nosotros dentro de de aquí de la iglesia se llegase a sentir mal estamos o debemos de estar nosotros para apoyarnos para ayudarnos sobre todo yo la semana pasada me estaban acordando de algo creo que la comunicación que cuando yo estaba pasando por lo hace que unos tres cuatro años cuando estábamos en otra iglesia que estaba pasando por un tiempo de separación este recuerdo que yo estábamos encargados del grupo de los jóvenes que yo les dije ya saben que en medio de lo que hablaba y Estela y cuando me dijeron es que si te sales pues va a ser peor deberías de seguir aquí en tu hogar con todo eso de salir y dejar las cosas de luz yo lo que hice fue pues al principio sí empecé a pues regresé o sea yo no sabía yo con los jóvenes pero algo que me llamó la atención fue eso de que muchas veces es más fácil salirse dejar las cosas e irse y por ejemplo yo les estaba comentando también del pastor que los cinco no te pues es que divorció de su esposa que salió ya en esclava a la iglesia de tener un puesto alto grande lo que fácil es dejar las cosas e irse y mira gracias a eso a esa palabra yo les voy a dar sí de repente de que las cosas o sea pero no fue por mucho tiempo y ya llevamos aquí pero me acordé mucho de eso que muchas veces es bueno jalar a la gente es que la persona se siente mal dale una palabra de ánimo no lo sueltes no lo sueltes o sea si te quieren en este caso si te quieren venir a contar hasta la porquería más que quisieron vas a ser ese es el único libro que alguna vez la van a escuchar si quieren venir a descalarse contigo déjalo mientras no te afecte personalmente déjalo persona porque a veces somos la única junior que no nos puede ahora tú si tú eres el del problema busca a tu pastor busca a alguien en confianza que puedas descalarte porque muchas veces el hablar del problema le ayuda a quitar peso dice la Biblia que confesemos nuestros pecados tenemos a Dios como Padre ¿no? podemos ir de la fe gracias a Dios pero tenemos ahí que no tenemos que ir con un interrúdio como la mayoría de las personas lo hacen pero bien muchas veces nuestra actitud impide que Dios que Dios se manifieste en nuestras vidas aún tristeza aunque sea iniquidades sobre todo otra cosa Dios nos bendice para que seamos bendición a los demás si nosotros no hemos caído en como tendría en depresión en tristeza si no hemos caído en cosas en cosas difíciles en sentimientos difíciles pero tú ves que hay alguien que está así que está acá mucho bajo ya no sé llega llega a veces nos da vergüenza hablar con las personas pero tenemos que ser valientes porque de verdad hoy más que nunca te puedo decir no muchos tienen la ayuda no muchos tienen los amigos no sé no sé no sé si no me recuerda que ustedes tengan años no necesitan tener que citar necesitan necesitan de tu sabiduría necesitan de tu conocimiento eres bendecido para bendecir si estás en buenas condiciones ahorita lo vamos a ver lo que importa que terminen del examen si estás en buenas condiciones este que usted está dando todavía más para que tú veas ¿es esa una? no déjate doy una una imagen la bueno aparentemente trataba de buscar una emoción bonita y todo de cascadores esconderon pero esto no nunca no ya no sí no está está bien yo creo que es la bueno no me parece que yo he visto I look like goat pues es que tú sabes que nosotros somos la novia ¿verdad? ustedes saben que la iglesia es la novia mi esposa si yo te voy a mostrar una foto de lo que para mí es la iglesia ahorita así no lo puedo ver de otra manera no lo puedo ver de otra manera yo creo que si nos deja nos deja pensando nos deja como la un día muchos muchos están desanimados muchos están en lugares que no deberían estar muchos están conformándose con ir a la iglesia y con eso ya muchos están en un lugar donde se predica un un estudio donde se limita a Dios y lo hemos estado hablando mucho tiempo donde se limita a Dios donde se limita al Espíritu Santo donde ya no es ya no lo dejan fluir donde ya todo está por segundos y te pasas por segundos y te vas a cortar porque la mayoría de los programas en las iglesias ya están dentro de la televisión entonces tienen que ser exactos este o sea está bien si pasas un programa en la televisión pero que sea un programa que ya grabaron y puedas aportar para que sepan la televisión y no sea un programa que tengas que hacer dentro de la iglesia que quepa en la televisión también pero unos se echan a otros otros se critican por la cultura se critican por la religión se critican por ¿cómo se llama? el tipo de sectas tantos dones que se le ha dado al cristianismo que a eso está a lo que me refiero que nosotros mismos nos hemos golpeado nosotros mismos somos lastimados en las denominaciones doctrinas yo estaba pensando en eso y quien empezó el racismo fue la iglesia a las sectas digo por las secciones por las denominaciones no hay peor racismo en la iglesia yo déjame paso por último salmo 43 júzgame oh dios y defiende mi causa líbrame de gente impía y de hombre engañoso en mi culpa porque tú eres el dios de mi fortaleza porque me has desdachado porque andaré invitado por lo que siento en mi mismo envía tu luz y tu verdad estas me llarán me conducirán a tu santo nombre a tus moradas entraré a la edad de dios al dios de mi alegría y de mi gozo y te alabaré con arpa oh dios que es tu amor porque tú abates porque tú abates oh alma mía y porque tú abates dentro de mí espera en dios porque aún he de alabarle y sanación mía y dios vida aquí entre palabras puedo decir mientras más mal te sientes mientras más estés en peores situaciones más ven a la iglesia más acércate a Dios no hay mejor lugar que rescatar todo que aquí muchas veces dicen no que en la casa no es que mira es bien fácil contagiar la alegría o la presencia de dios cuando estamos todos juntos por algo es bueno estar en común por algo es bueno estar todos juntos unánimes unánimes ayudándonos unos a los otros este estando en comunión en comunicación todos todos todo el tiempo bendiciándonos los unos a los otros sobre todo hay comisiones que dios te bendice para que tú bendigas no para que te lo queden volvemos a lo mismo de que tú tienes que este ah ah tienes que salir para ser feliz para estar bien jesucristo es un ejemplo de hablar de servicio y vaya jesucristo no tenía todo él no tenía por qué este no tenía por qué morir porque yo era tú no tenía por qué hacerlo su padre era Dios que tenía ese conocimiento porque él era Dios que era su todo y él no sé yo no me gustaría así como que ay Dios que sentiste cuando te pasó esto que sentiste cuando te pasó aquello ¿qué sentías cuando te fraccionaron? es que un discípulo te fueron no te defiendieron yo creo que lo mismo que siente uno de nosotros después de todo de la onda y creo que alguna vez nos han fraccionado alguna vez nos han estimado alguna vez quizás nos llegaron a maltratar igual que bueno no a ese extremo pero quizás no con golpes pero se ha comparado sí so tenemos en ese tiempo que ayudarnos a los unos a los otros de verdad y algo que no me dejan paz de verdad es debemos bendecirlos ya sea con una palabra ya sea con lo que sea pero aprendan a bendecir yo siempre estaba orando a Dios bendíceme para bendecir a otros pero si yo no bendigo si yo este si yo no este si yo no obedezco o sea Dios no puede bendecir y luego dice bueno Kela te estoy bendeciendo pero no has hecho nada dices que bendigas no has hecho nada yo quiero bendecirlos ¿no? ¿no? perfecto yo quiero bendecirlos yo quiero bendecirlos porque Dios habló a mi corazón no es mucho pero es obediencia yo tengo un testimonio ya tengo que Dios me ha hablado mucho mucho acerca de bendecir no tiene que ser monetariamente no tiene que ser nada mira me siento como que un peso se me cae literalmente pero este se trata de bendecir con lo que tengas por lo que tal vez no tiene con qué físicamente pero el escuchar a alguien el darle una palabra a alguien ok ya para terminar vamos a adaptar a las 15-3-9 pregúntame este vamos 21 ¿se siente usted lleno de energía? ¿se siente usted que su situación no tiene esperanza? 23 ¿siente usted que el resto de la gente está en la mejor condición que la suya? 24 ¿se enoja usted frecuentemente con pequeñices? 25 ¿tiene usted ganas de llorar con frecuencia? 26 ¿tiene usted problemas para concentrarse? 27 ya no lo sé 27 ¿discuente usted al levantarse de la mañana? no, pero me da trabajo 28 ¿prefiere evitar desnudas sociales? 29 ¿es fácil para usted hacer decisiones? 30 30 ¿está su mente despejada como lo antes? ¿ya te volvieron aquí? sí, me salió 31 vamos a ver si al 30 sí, son 31 gracias 31 la teneza pero 30 a mí no hay un texto 30 30 yo iba bien hasta la número yo nada más este de repente me perdí entre el 7 y el 10 así que porque pensé que nada más estaba 10 10 10 10 nada que la gente está en 10 no 10 ese ya está puesto así para entender a ver qué pasa en la columna vean todos los de la columna cuenten todos los de la columna y pongan el número abajo todo lo de la columna pura columna cuenten todos todo lo que circularon en la cuéntenos y pongan el número o ponernos en el score o si nos damos call them D ya ignoran y no a quién se lo damos a una extra eso es algo es algo para usted ok, ¿por qué hará bueno? bueno, ahorita les voy a dar el lucido ok si tienen más de 12 no me levanten la mano si tienen más de 12 tienen de 13 serio debería haber habido uno allí se desespera mucho porque no termina el examen yo leo por ahí sí pero amor se lo estoy diciendo para que no esté empezando el examen yo se los había que terminar y te daba cuenta no si no si no tienen o no pero es importante que chequen las preguntas o no nos pueden dar las preguntas que chequen y que pueden cambiar porque por ejemplo o sea pueden que no tengan las 12 pero están a puntos de o sea aunque haya uno puesto metido podemos agregarle votos eso es para que tú tú solito te analices y que puedas cambiar por eso digo nadie va a haberlo necesitado yo creo que sí o sea sí tiene sentido porque a veces o sea a veces estamos en el punto de casi estar dormido o casi hacer esto o casi hacer lo otro entonces como que sí hace sentido sí exacto sí entonces tienes por eso yo digo tienes que hacer algo motivarte más hacer más actividades por ejemplo estaba escuchando el testimonio de una pareja que eran económicamente estaban muy bien eran personas que estaban acomodadas inclusive en la iglesia y de repente dejaron de asistir a la iglesia como por unos años y cuando regresan ya su matrimonio estaba casi distribuido y este señor decía que como era posible o sea se aleja de las cosas de Dios y dice como es posible que yo teniendo uno de los mejores trabajos siendo una de las personas más ricas en su país ganaba y no le alcanzaba para entrar o sea el día peor que una persona que ganaba un salario a pesar de que era una de las personas más ricas o sea cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios nuestra vida quiere ser inestable nuestra mente es inestable nuestro corazón cuídense mucho o sea ustedes saben los resultados de sus hijos pero si estás preocupado pero es bien importante de tener una vida llena de gozo y la Biblia está llena de versículos de gozo gózate gózate los frutos del Espíritu oremos mucho para que Dios traiga eso porque es lo único que te podría asegurar que a partir de hoy es lo que te va a llevar a te va a llevar insultos del Espíritu Santo nada más viene un vacío no sé de cómo les puedo decir no estoy tratando de protetizar este cosas malas sobre nuestro país ni nada sobre los sobrios que viene un vacío tremendo vienen cosas feas a nuestro alrededor están pasando tantas cosas la tierra la tierra se está temblando la tierra se está estremeciendo por todas partes el lugar es donde el tornado que hubo en Italia ¿un tornado en Italia? si lo que le estaba contando la otra vez las bolas se vienen en Rusia ayer yo iba a una fiesta y yo vi un espejo grande grande ahí en la mente y el espejo me dice tómale foto y agarro su celular y estaba tratando de tomar la foto yo no sé qué era pero yo estaba tan segura que era un ángel porque era un espejo tan grande que se quedó ahí parado y era una cosa blanca parecía bien pero no era avión porque no estaba tan grande como un avión y estaba así y yo tómale el foto tómale el foto y yo no puedo creer que está viviendo esto estaba bien emocionada y ahí en la mente y volveando y dándole ¿no? pero dije esto es precioso o sea en los cielos ya estamos viendo la gloria de Dios hace poquito hace poquito no sé en qué país vieron como una bola de fuego y la gente estaba pensaba que era Jesús viviendo mucha gente se arrepentió en ese momento vamos a empezar a ver todo eso el cielo el cielo ayer el cielo estaba precioso la luna nunca se había la luna que estaba súper grande o sea son señales que Dios está trayendo que ya viene y dice cómo es la tecnología dice la Biblia que todo ojo le verá todo ojo le verá cuántos millones de personas no vieron nada más a la luna o sea imagínate que cuando venga la gloria de Dios lo esplendoroso que va a ser que todo el mundo le vamos a ver aunque la tierra sea luna se va a ocurrir la feclana sí o sea me estoy hablando que estamos a tiempos a pocos tiempos y no podemos mira yo creo que es una carga que Dios está poniendo como un un platillo que está poniendo Dios en esta mañana de que tienes que ir y rescatar a esas personas rescatar que están cerca de tú sabes quiénes son quizá Dios no nos ha llamado como iglesia a estar haciendo campañas a estar evangelizando así y así porque no se ha abierto todavía a eso pero los instrumentos que Dios ha estado formando durante estos años que solamente hemos estado nosotros aquí eso es lo que Dios está utilizando ya con la gente de afuera este no es el reino de Dios esta iglesia la iglesia de Dios es en todo el mundo no nada más esta Dios no no nada más se tiene que llenar este lugar se tiene que llenar mucho y si tú eres esa semilla o sea por Dios tú vas a poner la semilla aunque el fruto tú no lo vas a ver pero en el cielo ahí vas a ver tu semilla y tú se tiene que llenar el fruto y ahí te vas a dar cuenta lo que tú hiciste salió más de tu zona sobre lo que te haces y aquí la mamá será muy noble ¿viste? o sea mi mi lo que yo quiero enseñarles o sea si se trata de una situación fea depresión lo que quieras pero mi plan es que prepárate prepárate no te cierres nunca te cierres hay muchas personas que necesitan más de lo que estamos nosotros aquí aprendiendo pongámoslo en tránsito buenos días buenos días gracias bueno yo sé que yo sé que es difícil pedir pedir ayuda como cristiano como persona como cristiano más como pastor es muy difícil pedir ayuda porque uno se expone a ser mal interpretado a ser juzgado por falta de fe a ser sacrificado delante de la gente entonces eso eso ha cerrado nuestro corazón y hablo no solamente de mí pero de muchos de nosotros ha cerrado nuestro corazón yo le preguntaba a los hermanos este porque venían y decían hermano pues yo he estado con problemas así pues hay teléfonos ¿por qué? ¿por qué no has pedido oración? ¿no? o sea hay teléfonos y y y yo yo creo hermanos que Dios nos ha puesto en un nivel donde podemos realmente este confiar por lo menos en nosotros por lo menos o sea sabemos que no que si si nos van a criticar va a ser el cotorreo ¿no? pero que vamos a orar y vamos a a perseverar en la nación hasta que hasta que alcancemos la victoria entonces lo que él estaba compartiendo y yo estaba diciendo esto ¿no? es muy probable que que nosotros tengamos pequeños visos de 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 depresión que ni siquiera nos estamos de detrás o que o que tal vez tal vez nosotros lo sabemos que hay tiempos de depresión sabemos que hay tiempos de depresión miren algo que a mí me bendice mucho en la palabra de Dios es que dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza pero chequen el gozo no es igual que la alegría la alegría es mientras las cosas están bien el gozo del Señor es las cosas están mal pero yo confío en el Señor eso es el gozo pues podemos estar en dijo un día un hermano allá del instituto bien con los maestros fui y le digo que tal hermano como estás estoy bien estoy de luto pero estoy bien una palabra no no este una palabra rara nadie se me había muerto pero algo estaba sucediendo en él estoy de luto pero se me entonces qué bueno que me lo dijo a mí porque se lo dice a otro no sé si quieran compartirnos algo sí que ya tiene más paradigmas más paradigmas más paradigmas algo más paradigmas este yo en lo que él estaba hablando de este tema por desgracia verdad bueno no no por desgracia porque ahorita lo que ya estaba compartiendo este pude entender el mal vi la foto como dicen acá más amplia de todo desgraciadamente de verdad pasé por un tiempo de depresión algo ustedes conocen todo lo que o parte de lo que yo viví cuando era chiquilla o jovencita pero ahorita todo lo que ella estaba diciendo verdad y no es casualidad porque hace dos días atrás estaba yo platicando con un hermano donde él dijo que él estaba seguro de que la depresión no era una enfermedad sino más bien era un espíritu y mucha gente no lo entendía ni bajuna en las iglesias no querían verlo como tal pero él lo que me decían dice a mí me gusta hablar con gente que ha pasado por esto porque es gente que puede ayudar a otros y ahorita que él estaba diciendo esto dice o sea Dios nos ha bendecido para bendecir y una de las bendiciones bien bien grandes que yo recibí fue haber sido rescatada de eso de la depresión porque de verdad que ahorita me como que pasó un poco verdad de lo que yo he vivido hasta aquí y es obvio de que si Dios no mete su mano y me rescata yo no estuviera en este lugar ni siquiera con vida estuviera no tendría lo que ahora tengo que por gracia y misericordia de Dios tengo otra vida dentro de mí que eso para mí era un imposible por tantas situaciones pero que hoy yo puedo ver de que Dios me rescató y no me rescató nada más con un chula nada sino que me rescató para bendecir a otro para dar lo que él me ha dado a mí y eso es lo que yo ahorita me llevo de que Dios me ha bendecido para bendecir y yo no me puedo quedar con lo que Dios me ha dado nada más en mí porque si esto lo dejo ya aquí va a pasar como el agua cuando la la desplanta a uno y es que se va a podrir y me va a dar un fruto cuando Dios me ha mandado a mí a mí a mí ¿hay más? yo también ha sido una enseñanza muy buena la verdad yo también creo que todos nosotros en algún momento nos hemos definido nos seguimos definiendo en un momento en que la tristeza nos gana la acusia la duda quizás nos gana pero en el tiempo que me recuerdo la única vez que yo siento que me definí así feo que luego me viene el pecho y me viene en un placo y me viene porque me he mirado muy bien y es mi manera de verlo por el lado mal y yo dije bueno pues ¿cómo que me detení? porque va a ser el peso o sea me veo mejor y gracias a Dios en ese tiempo estaba conociendo al Señor yo cuando me deprimo me deprimo me deprimo yo en ese tiempo empecé a conocer al Señor estaba conociendo al Señor y empecé yo siempre he sido del pensante que muchos hay mucha gente no somos la última protocola del desierto para empezar pero hay mucha gente que depende de nosotros así es mucha gente que está alrededor de nosotros hay aún gente que no nos mira que no nos observa y eso es lo que lo alienta lo alienta a seguir mucha gente depende de nosotros y eso es debería ser debería ser nuestro pensar debería ser de hay gente que nos está observando hay gente que estamos haciendo un cambio en la vida y esfuerzo que debemos de levantarnos y la regla se le ha enseñado a darle en estos días he estado trabajando con un palestino en el trabajo es mi ayudante ahorita lo estoy entrenando y él me dice es que tú eres muy serio porque tú eres un relationship man me dice que soy un hombre de religión y le digo mi religión no tiene nada que ver yo soy serio contigo es porque hasta ahorita con lo que yo a veces me he llevado con gente y me han metido en un problema y por eso no me he querido contigo no quiero estar bromeando contigo es que debería estar bromeando digo a qué te refieres con bromear a estar diciendo malas palabras a estar ahí viviéndote cosas malas bueno no precisamente pero digo si quieres que haga eso olvíralo ya no lo tienes que hacer digo pero soy serio digo porque me he puesto a jugar con personas que no debían haber jugado y que me metieron en el problema y por eso estoy serio quizás más adelante que te hagan más confianza veremos pero mientras mi religión no tiene nada que ver con mi seriedad y por lo contrario gracias a mi religión si los vieran aquí gracias a mi religión créanme que estoy mucho mejor y y es algo que la gente a veces no entiende y va a venir gente así que nos va a querer echar que nos va a querer deprimir pero la mera verdad la anticonfianza está en Dios como dicen los salmos en el granito salmos sino es que la mayoría nos hablan de que si de que uno se deprime David vivió en una depresión en un tiempo y no se cuantos días duró tirado en el suelo pidiendo por fuente y él aún sabiendo que él iba a morir porque Dios le había dicho que él iba a morir y aún así y aún así el día que le dijeron ¿sabes qué? ya sintió él se levantó y siguió y esas son cosas que dice Keila son muchas cosas que en la Biblia a mí también José es uno de los que a mí me inspiran mucho de todo lo que pasó y son cosas que uno debe de de ver de escuchar de leer y decir bueno si este hombre pudo porque él no también era otro hombre igual que yo y Jesús como dice Keila Jesús era Dios Jesús estaba en la gloria de Dios ¿qué necesitaba tenía de venir para acá? a salvarnos ninguna pero él lo hizo lo hizo por amor a nosotros lo hizo por por obediencia y en todo lo que pasó y aún así en lo último y en lo último le diría al Señor que se podía evitar esa copa de él pero que no se hiciera lo que él quisiera que se hiciera esto comentar son cosas son 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 cosas que vienen en la biblia que uno se pone a pensar y uno puede y uno puede si a él le pasó a mí también me puede mostrar si él siendo Dios le pasó es mucho más fácil a mí pero es en la biblia Jesucristo todo el tiempo se se apartaba para acercarse a Dios para pedir más de Dios y es lo que tenemos que hacer o sea su ejemplo está ahí con el curvo de sugera apartarnos de todo y pegarnos a Dios pegarnos es la única respuesta es la única respuesta no hay otra respuesta que en este mundo que nos puedas salvar que nos puedas hacer su culpa que nos puedas levantar como Dios fue en este mundo tenemos muchas cosas en las cuales diariamente nos están invitando a atendirnos pero a mí nos están en el cristiano pero solamente debemos de saber cómo librarnos de eso y a veces es inevitable pero estamos en comunión con Dios y en nuestra comunión con Dios no la tenemos normal que la tengamos y ahí se nota la deficiencia en cuanto a ciertas distribuciones que nos están atacando pero si me ataca es que si me ataca uno lleva adelante a Dios me dejo 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 pero eso es que la dimensión es que la de Dios le lleva a donar a Dios es un gran testimonio para la medición porque que aún hace el punto que dejamos aquí mi iglesia adorando a Dios es una vaina de dilución extras y extras y extras porque no hay cabina para la depresión no debe vivir la cabina para la depresión para un verdadero cristiano y y por esto no me llevamos a esa rebota a pesar de que si lo vemos ahí es humanamente hablando no se puede una una persona no no necesita mucha ayuda obviamente la de Dios se dio pensando en las personas que conocemos que están bajando por situaciones así es que no lo sabe por bien entonces hace mucho tiempo sobre todo mamá y familias o personas me han llegado los momentos que sabemos nunca vemos que esa persona pase mucho tiempo sola y la está chitando y pues tenemos una persona y ayudarla ayudarla a pesar de que a veces hay personas que no quieren la insistir con esa persona insistir y bueno ahorita estaba que la encima de todos se me viene a la mente Esther es que Esther es una de la mujer que necesita mucho dinero que es otra para que ella ella puede checar allá puede ayudar a ayudar a como no quiere perdonarse como muchas personas en las que pueden estar la línea ¿verdad? que eso está adelante de las personas que estamos ¿sí? en la vida de Jesús solamente veo dos puntos de depresión muy fuertes y lo dice dice mi alma está angustiada hasta la muerte mi alma está angustiada hasta cuando llegan a la jardín del Señor y la segunda es Dios mío Dios mío por tener esa y eso era literal literal Jesús nunca se le pudo haber ocurrido eso en etapa de depresión de que a ver si me hacen caso o sea Dios mío Dios mío por eso exacto y ahorita que mencionaban acerca de la piedra acerca de cómo es tan fuerte y tan pesada la piedra de la depresión gracias a Dios Jesús la hizo amén y bueno qué bendición saber que tenemos gozo a pesar de así que pues gracias Dios Señor te alabamos y te bendecimos gracias Dios por lo que tú nos hablas cada día en cada instante gracias 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 Señor por la enseñanza de hoy y que tenemos Señor que todos estés ayudando a distinguir Señor cuando nos es una simple tristeza y cuando Señor esa tristeza nos puede llevar hasta la depresión cuando un pensamiento de tristeza nos puede llevar a la depresión absolvente Señor Padre ayúdanos Dios y que nuestra nuestro enfoque seas tu siempre Señor queremos alabarte y bendecir de Dios no solamente porque puedes cambiar lo que hay en nuestro corazón sino porque el motivo principal es porque tú eres Dios Señor te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús Dios 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 diríamos Dios 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 ¡Gracias!